Un medio de 90. Primero, 1 significa 1, medio significa sobre 2, D es multiplicación y ahora 90. Como hay multiplicación, 90 también se podría simplificar o dividir entre el 2 que está debajo. Mejor dividir porque es división exacta, 90 entre 2 es 45, así que queda el 1 de arriba por 45 que salió la división. Respuesta 45